que te vas de mi me lo dices así como si no importara que mucho te ame todo te lo di te vas como si nada se te olvidaron todas las cosas bonitas que un día compartimos ya todos nos reímos del chiste más malo que era tan bonito que tristeza me da que hoy me quieras dejar pues no tuve el dinero para comprar las cosas que alguien te ofreció para tener tu cuerpo un día te darás cuenta que hay cosas más lindas que no compra el dinero tu corazón sincero que te adora y sufre porque hoy te vas no entiendo hoy te vas de mi no quieres recordar lo que juntos vivimos las noches de pasión cuando juntos hacíamos el amor hasta que saliera el sol son tantos los recuerdos que nunca olvidaré lo que Dios haga por mí yo no sé qué hacer ay qué triste saber que ya no estás pues soy pobre y solo amor te puedo dar que te vas de mi me lo dices así como si no importara que mucho te ame todo te lo di te vas como si nada se te olvidaron todas las cosas bonitas que un día compartimos ya todos nos reímos del chiste más malo que era tan bonito que tristeza me da que hoy me quieras dejar pues no tuve el dinero para comprar las cosas que alguien te ofreció para tener tu cuerpo un día te darás cuenta que hay cosas más lindas que no compra el dinero un corazón sincero que te adora y sufre porque hoy te vas no entiendo hoy te vas de mi no quieres recordar lo que juntos vivimos las noches de pasión cuando juntos hacíamos el amor hasta que saliera el sol son tantos los recuerdos que nunca olvidaré lo que Dios haga por mí yo no sé qué hacer ay qué triste saber que ya no estás pues soy pobre y solo amor te puedo dar